Palmas, fuertes las palmas, a ver por favor, al señor Jorge Mejía, no gano, fuertes las palmas. Digo que le aplaudo bien fuerte, fuertes las palmas. La emoción le embarga en esta noche, muy contento. Su señora esposa dice que va a hablar por él, a ver, la señora Julia Juliana Pérez Jara. Fuertes las palmas, fuertes las palmas. Gracias amigos, los familiares, mi esposo, 50 años, ha cumplido. Gracias todos, tus amigos, familiares, todos, gracias. Estaba preparada, bien, bien, la emoción es una marca. A ver, una de sus hijas, la más pilas, quiere que le aplauda bien fuerte a Celia, a ver, Celia, fuerte las palmas. Muy buenas noches a todos y agradezco a todos que están presentes. Y nada, esta pista fue improviso, espero que mi papá esté contento. Y bueno, gracias a todos mis familiares, a los que están más apoyados. Gracias. Gracias. ¡Oye, emoción! ¿Eh? ¿Señores, señores? Vamos. Ya, listo, a ver, va a ser el brindis. Vamos a tener el brindis también. ¿Ah? ¿Brindis ahí? ¿Brindis? ¡No hay! Ya. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Cuidado con la torta, por favor, cuidado con la torta. Papá, quedó con la torta, amigo. Ya, listo, a ver, a ver, al, al. ¡Con el hijo menor! A ver. ¡Con el hijo, eh! Tenemos, al día de hoy, una persona muy importante en esta noche. También es su hermana. ¡Fuertes las palmas! ¡Fuertísimas las palmas, a ver! Diego Cipriano. A ver, por favor, el señor Cipriano. Y su hermana también, que está presente, por favor. Fuertes, pues, en adelante. Gracias. Bien, a ver, tenemos las palabras el día de hoy, en esta noche. Buenas noches con todos, amigos, amigos, amigas, amigos que están presentes acá, en la pandemia que estamos reunidos acá, por su cumpleaños de mi hermano. Quiero saludar a mi hermano. ¡Feliz cumpleaños, mi hermano Chirino! Hoy es un día muy especial para ti. Hoy, hoy cumple 50 años, mi hermano Chirino. Y quiero saludarte. Muchas gracias por todos los que han venido, como se han llegado a acompañar a mis hermanos. Muchas gracias. Vamos a tener la palabra también de una persona que está reunido en esta noche, a él, su cuñado, Cipriano. ¡Guérdate las palmas! Muchas gracias. Te vas a visitar acá mi cumpleaños por mi cumpleaños. Yo te voy a visitar últimamente y vine acá para no quedar mal. Eso es todo. Gracias. ¡Guérdate las palmas! Ya, chelas, chelas. Bien, vamos. Vamos a invitar a los novios, por favor, a la pista de baile, al centro. Al centro, por favor, a la pista de baile. A ver, don Jorge, por favor, a la pista de baile. A él, señor, DJ. Para que baile, para que baile, que se van preparando sus hermanas, sus hijas. A ver, tómalas de brazo. Oye, tómalas de brazo, Jorge. Baile, 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 baile. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! Tiene que recordar. ¡Voy! Ahí está. La foto de recuerdo. Filmaciones. El día de hoy, en esta noche. Por los cincuenta. Bien, le invitamos a sus hermanas presentes en esta noche. A ver, adelante. Zapalme, zapalme. Bien, le invitamos a la señora Juana. Juan, la pastilla. Están preparando, Lumila, por favor. Siempre tan amable. ¡Fuente de las palmas! ¡Fuente de las palmas! En esta noche, en esta noche. En los cincuenta. Un gran libertario más. Desean muchos éxitos. Muchos años más de vida. En esta noche. Y, seamos llamados también. A Celia. ¡Fuente de las palmas! ¡Eso! ¡Ajá! ¡A ver, Acelia! ¡A ver, Nina! ¡Adelante! ¡A la foto, recuerdo! ¡A ver, familiares! ¡Que están presentes! ¡Margarita! ¡A la foto! ¡A la foto, para la foto, recuerdo! ¡A la filmación! ¡Ajá! ¡Qué bonita familia! ¡Reunida en esta noche! ¡Cincuenta! ¡Están cumpliendo! ¡A ver, la foto, recuerdo! ¡De buena madera! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ajá, que pasemos años! ¡Ahí está la señora Fortunata! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonita familia esta noche! ¡Esa tía! ¡No quiere que acabe la fiesta! A ver, familiares Familiares, presente esta noche A ver, pasen adelante A ver, familiares ¿Listo? ¿Bien? Señoras y señores, damas y caballeros ¿Qué es la hora de los 50 años? A ver ¡Bien! ¡Bien! Y agradecido a él Pueden tomar asiento, caballeros Y vamos a continuar Sí, vamos a continuar Con más canciones Con la banda, orquesta Orquesta Arriba ¡Eso! ¡Rosa! ¡Para gozar! 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 Sigue, 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 sigue ¡Una más! ¡Para gozar! Si no te lo crees, yo te lo crees Te lo crees, te lo crees Te lo crees Te lo crees Vamos a ir Señor fiscal Vamos a ir Eh, eh Si Todavía tienes derecho a enamorarte Vamos en el gato del Perú Levanten manos todos arriba Arriba la bracita Arriba la bracita Arriba la bracita Eso Eso Ups Lobo Jorginho Feliz cumpleaños Disculpame Señor fiscal Solo que me voy a confesar Y la regrasión Que causó mi corazón Ajá Colomable Culpable Culpable es mi corazón Porque se enamoró Culpable es mi corazón Porque se enamoró Culpable es mi corazón porque se enamoró ¿Para qué? ¿Para qué? Tengo amor a verte ¿Qué pasa? Para no llorar No grita más, no grita más, no grita más Ahora no se refieren, no vamos a ir Todo el brillante en el derecho Tengo derecho ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué ilusión de la fe! ¡Sí! Para no llorar a ti ¡Salud con ustedes! Un pasito lleno para seguir ahorita esta noche ¡Arriba los palmitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los palmitos! ¡Arriba los bracitos! Múbete, múbete Toma, que toca, que toma Venga así Voltecina, voltecina Voltecina, voltecina, voltecina Voltecina, voltecina, voltecina Voltecina, voltecina ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Uh! Ese patear a la sala, bailar a rumbear a cheliar a tomar Toda la noche, toda la noche ¡Ah! ¡Dísele! Es la cintura Es la cintura, chancadera La cintura, la cadera La cintura, la cadera, la cadera, la cintura ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bárate! ¡Bárate! ¡Una guapita! Así Una guapita! Así ¡Una guapita! Así ¡Bárate! 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 ¡Vamos a seguir! ¡Báilando, bailando, bailando! ¡Báilando, todos ando! ¡Todo ando! ¡ROBIANDO! ¡Bárate! ¡Una más! ¡Eso! 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 ¡Ese paciente que me gusta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Como chica! ¡Arriba! ¡Dénde están la familia Mejía! ¡Arriba los brazos de la familia Mejía! ¡Dénde están las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los manditos arriba! ¡Dénde están las mujeres! ¡Salud chicas! ¡Salud! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! Puevenlo! ¡Muévenlo! 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 ¡Look! ¡Ey! 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 ¡Sigue tomando! ¡Sigue rodeando! ¡En洲 de Perú! Una muertecita y otra muertecita Una muertecita y otra muertecita Cintura, cintura Cintura, cintura Salud, salud Toma tu chalita, toma tu cerveza Toma tu chalita, toma tu cerveza Toma tu chalita, toma tu cerveza Oye Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Sí, sí Salud, salud 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 Gracias. 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 ¿Por qué no te casas? Todos me dicen ¿Por qué no te amarras? Para que casarme Para andar llorando Así solterita, pasó buena vida Pipa, chonchapes, y acaracunapa Pipa, riquanchapes, y acaracunapa Todos me dicen ¿Por qué no te casas? Todos me dicen ¿Por qué no te amarras? Para que casarme Para andar llorando Así solterita, pasó buena vida Pipa, chonchapes, y acaracunapa Pipa, riquanchapes, y acaracunapa Para que casarme para andar llorando Pipa, chonchapes, y acaracunapa Así solterita, veo mucho mejor ¿Y dónde están las chicas solteras? Solteritas ¿Por qué no te amarras? Sin compromiso ¿Por qué no te amarras? ¿Por qué no te amarras? Para que casarme Para andar llorando Pipa, chonchapes, y acaracunapa Pipa, riquanchapes, y acaracunapa Pipa, riquanchapes, y acaracunapa Pipa, riquanchapes, y acaracunapa Todos me dicen, ¿por qué no te amarras? ¿Para qué casarme? ¿Para dudar llorando? Así solterita, pasó buena vida Mi parche con chomis, mi acarajurapa Mi parche con chomis, escarajurapa Muy te pa' un repa, muy pa' mureta, eso sí Esquilla perjanda, machi con agua, eso no Mi te pa' un repa, muy pa' mureta, eso sí Esquilla perjanda, machi con agua, eso no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!